Y en plena cordillera de la región de la Araucanía, los cadetes de la escuela militar participaron de la denominada campaña de invierno. En condiciones extremas, uno de nuestros equipos acompañó a los futuros oficiales del ejército en su aprendizaje de técnicas de esquí y sobrevivencia bajo la nieve. Son las siete y media de la mañana y los cadetes comienzan a alistarse. Es el primer día de instrucción en medio de la cordillera de la Araucanía. Como cada invierno, los alumnos de tercer año de la escuela militar llegan hasta Lonquimay para recibir instrucción y entrenamiento en territorio nevado. A pesar de la llegada de la primavera, las bajas temperaturas, que acá fluctúan entre los cero y los 25 grados bajo cero, aún cubren las araucarias milenarias. Van a haber oficiales que se van a desempeñar como material de guerra, intendencia o servicio femenino militar que tienen que tener las competencias y poder desenvolverse en terrenos nevados. Ya sea van a apoyar el medio logístico, van a apoyar la parte de comunicaciones y tienen que saber cómo se comportan en terrenos nevados, cómo sobrevivir y cómo desplazarse en terrenos nevados. En condiciones extremas, nada se deja al azar, por eso cada jornada existe un monitoreo constante de las condiciones climáticas. Además, cada instructor cuenta con equipos de comunicación satelital y son acompañados por expertos en montañismo. Todas las agrupaciones se mantienen permanentemente traqueadas y un sistema satelital, Spot, que permanentemente va emitiendo una señal, la cual se puede ir monitoreando desde Santiago o desde cualquier lugar. El sector Arenales es el escogido para pasar la noche. Hoy intentarán dormir en estos iglus y cuevas construidos por ellos mismos, a cuatro metros de profundidad, poniendo en práctica las técnicas de sobrevivencia aprendidas en aula. Este refugio tiene la característica principal de que puede mantener la temperatura adentro entre cero y menos dos grados. Independientemente, si es que afuera hay tren, menos 30 grados, menos 15, independientemente, este refugio mantiene esta temperatura. Por primera vez, la totalidad del contingente aprenderá técnicas de esquí, las que pondrán a prueba los últimos dos días, cuando deben emprender una marcha de 12 kilómetros usando todo lo aprendido en los 12 días que dura la campaña. Exigencia compartida por igual por todos los cadetes. Tenemos que tener el mismo rendimiento, tenemos los mismos conocimientos y tenemos que adquirir las mismas competencias que ellos, para luego salir y emplearlas de igual manera que ellos. Son 19 mujeres quienes, sin distinción, se exigen al máximo para llegar a ser oficiales y aspirar a ser parte de la rama de montaña de la escuela militar. Los hombres se comportan de una manera casi de hermanos. Los hermanos mayores toman el rol ellos y nos ayudan. Siempre nos están ayudando, pero nosotras como mujeres no podemos dejar atrás nuestra condición femenina, pero poniéndole empeño siempre. Gratificante la experiencia. Un contacto con la naturaleza increíble. Nosotros como civiles quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de tener este contacto y estos conocimientos. Instrucción en condiciones extremas que permitirán convertir a la mayoría de estos cadetes en futuros oficiales del ejército de Chile.